La reina Sofía, con cara de pocos amigos, lanza un guiño inesperado al rey Juan Carlos en plena polémica. La reina Sofía ha hecho su primera aparición oficial tras la publicación de las fotografías, y los audios de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos, y lo ha hecho con cara de pocos amigos. Después de que hace dos semanas vieran la luz las fotografías del rey Juan Carlos, 86 años, y Bárbara Rey, 73 años, la reina Sofía, 85 años, se dejó ver en la boda de su sobrina Teodora de Grecia. Días después, tuvo que hacer frente al hecho de que salieran a relucir los audios entre el emérito y la actriz. Desde entonces, no había rastro de ella y no hacía acto de presencia en eventos públicos desde antes de que la revista holandesa Privé hiciera públicas las controvertidas imágenes, hasta hoy. Doña Sofía ha comenzado una semana de lo más intensa con un acto en el que ha acaparado todas las miradas. La reina Sofía ha estado este lunes en la base aérea de Torrejón para acudir a la conmemoración del 19 aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, y del 15 aniversario de la entrega de la Enseña Nacional. Un evento en el que sus gestos han sido analizados al milímetro. Los gestos de la reina Sofía en la primera aparición tras la polémica del rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Como era de esperar, la reina Sofía ha reaparecido mostrándose firme. Aunque en días anteriores ha dejado al lado las polémicas relacionadas con el rey Juan Carlos y Bárbara Rey, esta vez ha hecho toda una declaración de intenciones. Doña Sofía ha llegado seria para hacer gala de su profesionalidad, para poner por encima de todo su papel de reina, y con la posible intención de demostrar su enfado con la situación de los últimos días. Porque durante todo el acto, su cara ha sido de pocos amigos. Lo que seguro que tampoco ha dejado a la improvisación la reina Sofía ha sido su look. La madre del rey Felipe se ha decantado por un traje de chaqueta y pantalones en color negro. Un estilismo con el que ha aportado más seriedad si cabe a una de sus apariciones más difíciles. Pero el detalle más destacado, ha llegado con su broche, el broche de la reina Sofía con guiño al rey Juan Carlos. La reina Sofía siempre suele recurrir a este accesorio para dar un toque especial a sus estilismos. Y esta vez lo ha hecho con guiño al rey Juan Carlos. Se trata de un complemento que Franco le regaló en el año 1962 con motivo de su boda con don Juan Carlos. Un broche que ha llevado en ocasiones tan señaladas como el bautizo del rey Felipe o algún posado de Navidad. Que se haya puesto este broche no habría sido casualidad. Sabiendo bien que tiene relación con su enlace con don Juan Carlos, y que iba a ser de lo más comentado, resulta de lo más significativo que lo haya llevado, en lo que también ha resultado inevitable fijarse, ha sido en sus manos. La razón, que la reina Sofía se pone, y se quita según le parece el anillo de compromiso que le regaló en su día el rey Juan Carlos. Lo de llevarlo coincidiría con los mejores momentos de su relación con el emérito o como símbolo de apoyo, mientras que las apariciones en las que no luce esta joya corresponderían con las que quiere hacer saber lo contrario. De ahí que en la boda de Teodora de Grecia, que tuvo lugar tan solo unos días después de la publicación de las imágenes, resultara extraño que la reina Sofía luciera este anillo. Los otros actos de la reina Sofía esta semana Además de la de este lunes, la reina Sofía tiene previstas otras dos apariciones esta semana. Mañana martes 8 de octubre estará en el Real Casino U de Madrid para asistir a la entrega de los premios sociales de la Fundación Mafre 2024. El viernes 11 de octubre, acudirá al Teatro Monumental para ver del estreno de la obra ganadora del 41 Premio Reina Sofía de Composición Musical, y de la entrega del diploma al artista galardonado. Con esto, serán tres las apariciones que haga en tan solo cinco días, algo que no es habitual en la agenda de la reina Sofía. Una forma con la que su hijo el rey Felipe, y su nuera la reina Leticia le han otorgado protagonismo en cuanto a la corona se refiere después de las incómodas polémicas por las que su nombre ha visto la luz en las últimas semanas.